Amber Heard ha decidido dejar atrás Estados Unidos y su carrera cinematográfica en Hollywood tras perder su batalla legal contra su exmarido Johnny Depp, decidiendo empezar de cero en nuestro país. Instalada en Madrid desde hace varias semanas, la actriz ha adquirido un espectacular chalé en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Lleva una vida discreta y prácticamente anónima, un día a día que demuestra que se ha adaptado a la perfección a nuestro país y este jueves lo ha demostrado saliendo a la puerta de su casa para recoger un paquete de una conocida empresa de mensajería. Con un vestido veraniego largo negro, su rubia melena suelta y algo sorprendida por la expectación mediática, Amber se ha mostrado muy discreta y, entrabiendo la puerta sin dejarse ver del todo, ha agradecido con un escueto gracias el cariño que está recibiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!